La senadora para el mismo tema, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano. Por favor, senadora. Muchas gracias, presidenta. Pues a nombre de Movimiento Ciudadano yo quiero llamar a este Senado, a todas las senadoras y los senadores a votar a favor de estas dos grandes mujeres feministas de nuestro país, Laura Martínez y Dafne Cuevas. 2020 y 2021, especialmente 2019, 2020, 2021, en el contexto de América Latina y en México, el movimiento feminista ha mostrado esa gran capacidad transformadora, es un movimiento dotado de grandes cambios culturales que en estos tres años ha mostrado su capacidad, su grandeza en términos del avance de los derechos de las mujeres, que acaba de culminar con esta gran resolución de la Corte de Justicia en el sentido de legalizar el derecho a decidir de las mujeres. Entonces, estuvimos la pasada legislatura, fuimos la primera legislatura paritaria y eso en primer lugar es un legado, es un trabajo, es un movimiento que construyendo alianzas plurales y diversas, pues lo logró el movimiento feminista latinoamericano y mexicano. Así es que realmente yo puedo entender las diferencias que podamos tener, pero en este momento, en este contexto, reconocer a dos mujeres líderes representativas de este gran movimiento mexicano, me parece que pone al Senado, me parece que pone al Senado a la altura del reconocimiento de los liderazgos de sociedad civil. Dafne Cuevas y Laura Martínez no pertenecen a ninguna afiliación política, a ningún partido político, desde su autonomía, desde su preparación, desde su compromiso ético feminista, han construido y han sido parte muy importante de lo que tenemos hoy como entramado de convivencia legislativa a nivel de nuestra Constitución y de todas las leyes a favor de la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres. Eso significan, Laura Martínez y Dafne Cuevas, no están relacionadas, repito, con un partido político, son mujeres con suficiente autonomía para hacer todo lo que aquí ya se dijo que ellas representan. Elvia Carrillo Puerto, Laura Martínez y Dafne Cuevas pensamos que tienen mucho en común estas tres protagonistas de movimientos sociales feministas en diversos momentos de la historia. La medalla lleva el nombre de una de las precursoras de la lucha por los derechos políticos de las mujeres y por eso digo que bien haríamos estas primeras legislaturas prioritarias, de a través de ellas reconocer este gran esfuerzo de los últimos 20, 30 años del movimiento feminista a partir, a favor de tener esta representación paritaria. El objetivo no puede ser otro que manifestar el valor de las libertades y derechos de las mujeres para una democracia. Hoy no es momento de victorias simbólicas o de reconocer a quienes imaginan utopías. Esta medalla es hoy y especialmente hoy un reconocimiento por logros concretos, logros colectivos, logros que demandaron mucha paciencia, mucho diálogo, logros que tuvieron que navegar a contracorriente a través del litigio, la incidencia, el debate, logros que culminan una etapa con la despenalización del aborto. La agenda feminista evoluciona y crece gracias a millones de mujeres que han puesto como nunca antes las causas de la igualdad de género en la mesa de debate, en las calles, en los medios de comunicación, en los parlamentos, en los tribunales, en los hogares, en las aulas. Ante un contexto en que con frecuencia se denigraba, se desacreditaba, se condenaba a las mujeres feministas como Dafne Cuevas y Laura Martínez, probaron que era posible mantener las convicciones éticas y políticas de que todas las personas somos iguales en derechos y que nunca se puede prohibir a alguien expresar su postura. Ambas tuvieron interés ante los casos de dolor y violencia que han conocido cotidianamente y sobre todo para continuar en la lucha por la justicia. Laura Martínez y Dafne Cuevas no le pertenecen, como decía antes, a ninguna fuerza política. Ellas se pertenecen a sí mismas, a su autonomía que las llevó a identificarse con el movimiento feminista. Hoy inscribimos una iniciativa también para implementar el mandato de la Corte que la interrupción voluntaria del embarazo no debe ser perseguida penalmente y la firmamos senadoras de todos los grupos parlamentarios. La primera legislatura paritaria fue un hecho histórico y simbólico. La segunda, esta, será la oportunidad para una transformación profunda en la realidad y votar a favor de estos reconocimientos es la mejor forma de comenzar el camino en el que vendrán la igualdad salarial, el derecho al cuidado y el derecho al aborto libre y seguro. Vuelvo a decirles como inicié, de verdad las invito y los invito a votar a favor de otorgar este reconocimiento a estas dos grandes mujeres feministas. Muchas gracias.